Hola a todo el mundo de las estrellas, veremos que no hay líneas ni fronteras, que nos deparen más la tierra es un lugar para vivir feliz, nuestro mundo, un hermoso lugar que tenemos para vivir, nuestro mundo, un paraíso de luz, nuestro mundo, un hermoso lugar que tenemos para vivir, nuestro mundo, un paraíso de luz. ¡Su mundo! ¡Nuestro mundo! Hola a todo el mundo, queremos compartir un hermoso viaje, que haremos junto a ti, vive con nosotros, la hermosa sensación de que todos somos una sola nación, la tierra es un lugar para vivir feliz, nuestro mundo, un hermoso lugar que tenemos para vivir, nuestro mundo, un paraíso de luz, nuestro mundo, un hermoso lugar que tenemos para vivir, nuestro mundo, un paraíso de luz. Nuestro mundo sin fronteras, nuestro mundo sin barreras, nuestro mundo sin barreras, nuestro nuestro mundo sin barreras, nuestro mundo sin fronteras.